Regresando al tema de las elecciones en Estados Unidos, el día de hoy el Papa Francisco ha felicitado también a Biden, fíjense que faltaba también por ahí, al final de cuentas, pues es el líder del Vaticano, ¿no? Tiene que también entrar al tema político y ahora mismo, bueno, pues el Papa Francisco ha dado ya la felicitación oficial y asegura que va a haber dos grandes enfoques en los que quisiera trabajar el Vaticano junto con los Estados Unidos, que es el tema de los refugiados y también el tema del medio ambiente. Así que, bueno, pues ese es otro líder mundial que también se agrega a estas felicitaciones que han venido de todos los sectores, de todos tipos de gobiernos. Ahora, pues un líder también espiritual en el tema religioso, pero también, bueno, pues ya hemos visto a Boris Johnson, hemos visto a Trudeau, hemos visto, bueno, hasta saben quién falta también de América? Falta Bolsonaro. Bolsonaro tampoco ha dado la felicitación de Biden, por cierto, falta Putin, falta Bolsonaro, falta por ahí, bueno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y también, bueno, por ahí algunos otros líderes. Pero faltan muy pocos, ya comentábamos hace un momento que China también ha felicitado a Biden, entonces Canadá, China, Francia, Alemania, etcétera, ya han felicitado a Joe Biden, ¿verdad? Vamos a estar atentos a ver qué pasa, qué reacciones hay por parte del gobierno Trump y por parte del gobierno mexicano a ver qué sucede en estos próximos días, pero seguramente, pues, tendremos más información interesante al respecto. Vamos, pues, a otro asunto importante. Vamos, pues, a otro asunto importante.